El mirar de Dios es amar El mirar de Dios es amar El mirar de Dios es amar Papa Francisco, Angelus, 8 de noviembre de 2015 Diferencia entre cantidad y plénito Queridos hermanos y hermanas, el episodio del Evangelio se compone de dos partes. En una se describe cómo no deben ser los seguidores de Cristo. En la otra se propone un ideal ejemplar de cristiano. Comencemos por la primera. ¿Qué es lo que no debemos hacer? En la primera parte Jesús señala tres defectos que se manifiestan en el estilo de vida de los escribas, maestros de la ley. Soberbia, avidez e hipocresía. A ellos, dice Jesús, les encanta que les hagan reverencia en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Pero bajo apariencias tan solemnes, se esconde la falsedad y la injusticia. Mientras se pavonean en público, usan su autoridad para devorar los bienes de las viudas, a las que se consideraba, junto con los huérfanos y los extranjeros, las personas más indefensas y desamparadas. Por último, los escribas aparentan hacer largas oraciones. También hoy existe el riesgo de comportarse de esta forma. Por ejemplo, cuando se separa la oración de la justicia, porque no se puede rendir culto a Dios y causar daño a los pobres. O cuando se dice que se ama a Dios y, sin embargo, se antepone a Él la propia vanagloria, el propio provecho. También la segunda parte del Evangelio de hoy va en esta línea. La escena se ambienta en el Templo de Jerusalén, precisamente en el lugar donde la gente echaba las monedas como limosna. Hay muchos ricos que echan tantas monedas y una pobre mujer viuda que da apenas dos pequeñas monedas. Jesús observa atentamente a esa mujer e indica a los discípulos el fuerte contraste de la escena. Los ricos han dado con gran ostentación, lo que para ellos era superfluo, mientras que la viuda, con discreción y humildad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Por ello, dice Jesús, ella ha dado más que todos. Debido a su extrema pobreza, hubiera podido ofrecer una sola moneda para el templo y quedarse con la otra. Pero ella no quiere ir a la mitad con Dios. Se priva de todo. En su pobreza, ha comprendido que teniendo a Dios, lo tiene todo. Se siente amada totalmente y a su vez lo ama totalmente. ¡Qué bonito ejemplo esa viejecita! Jesús hoy nos dice también a nosotros que el metro para juzgar no es la cantidad, sino la plenitud. Hay una diferencia entre cantidad y plenitud. Tú puedes tener tanto dinero, pero ser una persona vacía. No hay plenitud en tu corazón. Piensen esta semana en la diferencia que hay entre cantidad y plenitud. No es cosa de billetera, sino de corazón. Hay diferencia entre billetera y corazón. Hay enfermedades cardíacas que hacen que el corazón se baje hasta la billetera. Y esto no va bien. Amar a Dios con todo el corazón significa confiar en Él, en su providencia, en servirlo en los hermanos más pobres sin esperar nada a cambio. Permítanme que cuente una anécdota que sucedió en mi diócesis anterior. Estaban en la mesa una mamá con sus tres hijos. El papá estaba en el trabajo. Estaban comiendo filetes empanados. En ese momento llaman a la puerta y uno de los hijos, pequeños, 5, 6 y 7 años el más grande, viene y dice Mamá, hay un mendigo que pide comida. Y la mamá, una buena cristiana, les pregunta ¿Qué hacemos? Démosle, mamá. De acuerdo. Toma el tenedor y el cuchillo y les quita la mitad a cada filete. Ah no, mamá. Así no. Dáselo del frigo. No. Preparamos tres bocadillos con esto. Y los hijos aprendieron que la verdadera caridad se hace no con lo que sobra, sino con lo que nos es necesario. Estoy seguro que esta tarde tuvieron un poco de hambre, pero así se hace. Ante las necesidades del prójimo, estamos llamados a privarnos, como esos niños, de la mitad del filete. De algo indispensable. No solo de lo superfluo. Estamos llamados a dar el tiempo necesario, no solo lo que nos sobra. Estamos llamados a dar enseguida sin reservas algún talento nuestro. No después de haberlo utilizado para nuestros objetivos personales o de grupo. Pidamos al Señor que nos admita en la escuela de esta pobre viuda. Que Jesús, con el desconcierto de los discípulos, hace subir a la cátedra y presenta como maestra del Evangelio vivo. Por intercesión de María, la mujer pobre, que ha dado toda su vida a Dios por nosotros, pidamos el don de un corazón pobre, pero rico de una generosidad alegre y gratuita. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales.